que es un mineral este es el ahorro de unos meses Total de puras monedas de 10 fueron 4.300 Y 300 de puras de 20 Ahora si era de 5 Ahora es de puras de 5 Y fue el ahorro de unos meses No fue de todo el año Oye, está mal en esta montaña La gente cuando quiera lo haga A ver, muevelo con la mano acá Y en la sumaquina Esto lo hicieron